Toda la casa voy a limpiar, pero la máquina no quiere parar. La casa muy reluciente ha quedado. Increíble, esto me ha encantado. Un poco de helado debes agarrar, el de fresa te va a fascinar. ¡Qué rico! Creo que me va a encantar. Helado, yo también quiero probar. Creo que el de uva me va a gustar. Primero los trastes debes lavar. Bastante jabón tienes que usar. ¡Otra solución voy a encontrar! ¡Listo! ¡Ya he terminado! ¡Ahora sí quiero mi helado! Un rico helado de uva te voy a dar. Estoy segura de que lo vas a disfrutar. ¡Mamá, mira lo que he encontrado! ¡Los trastes por la ventana ha tirado! ¡León, cómo me haces enojar! Ahora los trastes voy a limpiar. ¡Genial! Más helado te voy a dar. Un poco de helado tendré que robar. La máquina de helados voy a robar. Pero algo extraño voy a escuchar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué has hecho? ¡Estás castigado! Esto sí que me ha entristecido. Ahora algo extraño ha ocurrido. ¿Ahora qué rayos está pasando? ¿Qué hacen ahí colgando? ¡Mira! ¡Eso es lo que nos ha asustado! ¡Ha llegado un sapo malvado! Un poco de helado voy a necesitar. El de chocolate voy a probar. Rápidamente me lo acabaré. En el barquillo al sapo atraparé. Tu ayuda estamos agradeciendo. Pero esta cosa se está cayendo. Algo muy extraño está pasando. La casa se levantó y está avanzando. Por todas partes quiere viajar. Ahora al océano vamos a llegar. A una playa hemos llegado. Y la casa me ha abandonado. En un nido se está sentando. Y unos huevos se está empollando. Unas pequeñas casas han nacido. Esto de verdad me ha sorprendido. Las casitas se están peleando. Ahora se están correteando. Un desastre están causando. Esto para nada me está gustando. Ahora se tienen que calmar. Sus muebles les voy a regresar. Perfecto. Ya ha quedado. Pero muchos cangrejos han llegado. Ahora qué vamos a hacer. Creo que nos debemos esconder. A la casa hemos regresado. Pero los cangrejos nos han rodeado. Ese cangrejo me está asustando. Algo malvado está planeando. Ahora la casa salió volando. Por las nubes estamos escapando. Esto ya me ha desesperado. Mira, nuestro terreno he encontrado. Perfecto. Tenemos que regresar. Ahora la casa tengo que entrar. La cobija estoy quitando y en la chimenea la estoy colocando. Ahora tenemos que saltar y el paracaídas vamos a activar. Con el viento estoy avanzando. En las olas voy surfeando. A la playa voy a llegar. Las llantas voy a descargar. El sol ha sido bloqueado. La ola me ha hecho saltar. En las llantas voy a aterrizar. El cristal mágico lanzaré. Y a un monstruo de llantas crearé. El monstruo al fin ha despertado. El leoncito está muy asustado. ¡Qué divertido es caminar! Todo a mi paso voy a patear. Fuertemente el viento ha soplado. Una gran idea me ha dado. El viento va a seguir soplando. Y al monstruo se está llevando. El ventilador voy a encender. Y a la playa el monstruo va a volver. El monstruo va a regresar. Esos cristales debo arrancar. El cristal trato de quitar. Pero solo la mitad pude sacar. En los inflables se ha aterrizado. Y un gran monstruo he creado. ¡Monstruo inflable nos debes salvar! ¡Al monstruo de llantas debes atacar! El monstruo al otro monstruo levantó. Y con fuerza al mar lo arrojó. ¡Oh no! Mi monstruo ha destruido. Y mi cristal se ha hundido. Estoy hambriento. No puedo esperar. Pero esta comida voy a odiar. Hoy no voy a almorzar. Lo único que quiero es jugar. León, me tienes que ayudar. Mi hijo no quiere almorzar. Solo quiere juguetear. Y mucho desastre causar. El dinosaurio va a vociferar. Yo lo puedo parar. Mis superpoderes usaré. Pero casi no lo moveré. Soy muy fuerte. No podrás ganar. De nuevo tendrás que tratar. Ya sé cómo hacerlo comer. Esto lo va a convencer. Si el brócoli decides probar, mucha fuerza te va a dar. Un pedazo de brócoli morderé. Y ahora valientemente lucharé. Al dinosaurio voy a cargar. Aquí es donde te vas a quedar. A todos has salvado. Pero mi cachorro ha llegado. El cachorro va a atacarnos. ¿Podrá el brócoli salvarnos? Una mordida o dos daré. Y ahora te venceré. Lo siento, cachorro. No me vas a ganar. Pero la panza te voy a rascar. León, me tienes que alimentar. Más comida voy a necesitar. No, a mí la comida me debes dar. Y el papá se va a emocionar. Es muy saludable y sabroso. Y me hace muy poderoso. Te refresco elegiré. ¡Ah, un fantasma encontrado! Creo que mi moneda he tirado. No te preocupes, te voy a ayudar. El botón también voy a apretar. Listo, tu boleto puedes tomar. Ahora al tren voy a entrar. Estoy muy emocionado. Pero el tren me ha dejado. Esto me va a desconcertar. Un momento, necesito pensar. El globo con el aire se está moviendo. Una gran idea se me está ocurriendo. Con mi aire te voy a mover. Un carrito y un ventilador voy a traer. El ventilador ahora encenderé. Y el carrito también manejaré. Por fin, estoy avanzando. Esto me está encantando. El panqué de la bruja he robado. Y a una mariposa he encontrado. Un poco de panqué le voy a dar. Y la mariposa me va a ayudar. No, el león está volando. Genial, por fin estoy escapando. Al fin voy a poder almorzar. Pero cosas extrañas voy a imaginar. Un león gigante va a llegar. No, eso no me va a gustar. Un pedazo pequeño voy a comer. Y solo un poco voy a crecer. Sí, esa idea me ha encantado. Pero mi panqué se ha esfumado. Mi hermanito se lo ha comido. Y en gigante se ha convertido. Genial, esto me está encantando. Con el avión estoy jugando. Dentro del avión estoy mirando. Ahora un barco estoy tomando. Esto me está empezando a preocupar. A la casa de la bruja debo regresar. Por favor, me tienes que ayudar. La ciudad entera va a peligrar. Rápido, una poción debo crear. Los ingredientes tengo que buscar. Bruja, ¿ya lo has encontrado? No, pero mi maleta he preparado. Un poco de esto voy a agarrar. Y ahora en la olla lo voy a echar. No sé qué otros ingredientes usar. Con los plátanos vamos a intentar. Veamos ahora qué ha pasado. Una dona fantástica he creado. Hermano, esta dona debes probar. Muchas cosas raras van a pasar. Muy nervioso me estoy poniendo. Ahora más estoy creciendo. Al espacio ahora estoy llegando. Esto me está preocupando. Niños jorobados están llegando. Médico nos debe ayudar. Estas jorobas nos tienen que quitar. La máquina de rayos X encenderé. Y las jorobas ahora estudiaré. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué sus vértebras se han torcido? Ustedes dos también deben pasar. Sus jorobas me deben mostrar. ¿Alguien los ha aplastado? ¿Cómo es que esto ha pasado? Tal vez un avión voló y su motor se rompió. Ustedes iban paseando mientras el avión se iba desplomando. Atrapar el avión intentaron y la espalda se lastimaron. La verdad me deben decir. Por favor, no deben mentir. No, el avión no hemos atrapado. Entonces, ¿qué ha pasado? Tal vez una rama de repente cayó y al caer los lastimó. No, eso no ha sucedido. Nada nos ha caído. Con el teléfono estábamos jugando. Y nos fuimos jorobando. Los teléfonos deben tirar. O con jorobas se van a quedar. Con joroba no queremos estar. Los teléfonos vamos a guardar. Mucho deporte estamos haciendo. Y las jorobas están desapareciendo. Rico cereal vamos a comer. En los platos lo vamos a poner. Ahora la leche vaciaré. Pero un poco derramaré. Este cereal es el mejor. ¡Vete, insecto! ¡Horror! Este cereal me ha encantado. ¡Qué desastre han causado! Esto lo tienen que limpiar. Ahora mismo tienen que empezar. Ya casi vamos a terminar. Esto por aquí lo voy a ocultar. Todo un festín voy a encontrar. Al menos un mes me va a durar. Las cucarachas se multiplicarán. Y todo el piso llenarán. ¿Qué ha sido ese sonido? Las cucarachas nos han invadido. Necesitamos comida a la brevedad. ¡Oh, no! ¡Qué asquerosidad! Nuestra comida no pueden robar. ¡El refrigerador nos vamos a llevar! El insecticida voy a usar. Pero no se quieren retirar. Los bichos se están acercando. Ya sé cómo saldremos ganando. Esta idea nos va a salvar. A todos los bichos voy a aspirar. En el piso y la pared he aspirado. Y a todos he atrapado. ¡Oh, oh! La leche voy a derramar. De inmediato voy a limpiar. Un gran sillón hemos comprado. Pero el acuario hemos quebrado. Una gran grieta se ha creado. Y el agua se ha derramado. ¡Rápido! Una pecera hay que buscar. A los peces necesitamos salvar. Este vidrio he colocado. Una radiografía has encontrado. ¡Mira! ¡Los huesos se pueden ver! ¡Una broma podremos hacer! Una en el espejo vamos a colocar. Vamos a ver qué va a pasar. Papá su esqueleto ha observado. Y mucho se ha asustado. ¿Qué rayos se está pasando? En humo la ciudad se está inundando. Para que en el humo podamos ver, unos faros especiales vamos a hacer. Los faros hemos colocado. Perfectamente han iluminado. Aunque el humo la ciudad ha llenado, fácilmente hemos avanzado. La ciudad hemos dejado. Con las abejas nos hemos encontrado. La chimenea no deja de humillar. No nos permite respirar. Miel en la chimenea van a colocar. Y la chimenea va a dejar de humillar. ¡Genial luna arcoiris!